Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG, soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Con 65 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron elevar la pena de 4 a 8 años en contra de quienes difundan sin autorización previa material con contenido pornográfico en el que se utilice la imagen de mujeres. La medida quedó establecida en una reforma que será el artículo 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres luego que los diputados de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género le dieran luz verde a la iniciativa. Con este tipo de medidas, los legisladores esperan que la imagen de la mujer no continúe siendo violentada a través de publicaciones de este tipo de material. El cuerpo de una mujer fue encontrado la mañana de este jueves 9 de mayo por agentes de la Policía Nacional Civil cuando elementos de la corporación realizaban un patrullaje en la calle que conduce de Sollapango a Ciudad Delgado a 150 metros del puente conocido como Las Mulas en San Salvador. Según el informe policial, la víctima no pudo ser identificada debido a que no portaba documentos y desconocen la hora en la que el cuerpo fue abandonado en ese lugar. El cadáver fue encontrado con lesiones causadas con pica hielo, lo que pudo haberle provocado la muerte. Policías especializados en la búsqueda de explosivos han realizado cuatro inspecciones en vehículos abandonados en los últimos días en El Salvador. El caso más reciente es el que ocurrió la mañana de este jueves 8 de mayo en el pasaje a la oscurana calle Menéndez de la urbanización San Bartolo, municipio de Ilopango, en San Salvador. La Policía Nacional Civil dijo que el vehículo estaba registrado a nombre de una funeraria y que hasta el momento desconocían el paradero del conductor, identificado como Alex Alberto Calderón, de 45 años. Otro vehículo fue abandonado en el Boulevard Monseñor Romero, en las cercanías de la 7ª Avenida Norte de Santa Tecla, en La Libertad. La División Antinarcóticos de la Policía no encontró explosivos en este vehículo, solo pequeñas porciones de marihuana. Un tercer automotor sospechoso de tener explosivos fue reportado el martes por la tarde en la colonia Cisneros, en el municipio de Mexicanos, en San Salvador. Las autoridades confirmaron que este tenía reporte de robo. Por el momento, la agencia estadounidense experta en armas y explosivos, ATF, colabora con las autoridades salvadoreñas en la investigación de los coche bomba. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, consideró este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro ha dado un golpe al Parlamento al procesar a 10 diputados por delitos de rebelión y llamó a protestar el sábado en todo el país. Además, hizo el llamado en una conferencia de prensa a sus seguidores a concentrarse el sábado a las 10 de la mañana. Guaidó, también jefe del Parlamento, denunció que la detención del primer vicepresidente del Parlamento Edgar Zambrano constituye un nuevo golpe al legislativo, que está conformado por una contundente mayoría opositora desde el 2016, cuando el TSJ lo declaró en desacato y pidió a las instituciones omitir sus resoluciones. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más noticias.